Do you notice on the beat? Seré tuyo por esta noche Te soltarás, baby, porque hoy yo quiero comerte toda Verte las a medias, yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toa Como tú ninguna, tú le ganas toa Por eso, bebé, yo quiero comerte toda Verte las a medias, yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toa Me dice bebecita y nos vamos a toa Pa' comerte toda, yeah Todo el mundo te quiere porque como tú ninguna Y yo por ti saco hasta poder y te bajo la luna Hay muchas mujeres, la vida es solo una Y solo dime que sí pa' ponértelo de una Bebecita, solo avisa Pa' subir los cristales, prender y quitarme la camisa Quiero que seas mi sumisa Si quieres, tómate tu tiempo tranquila, no tengo prisa Que la noche es joven y el jebo tuyo no se da cuenta Ese cabrón FK no tiene lo que aparenta, yeah Tú eres mucho pa' él Eso es lo que comentan Por eso, bebé, yo quiero comerte toda Verte las a medias, yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toa Como tú ninguna, tú le ganas toa Por eso, bebé, yo quiero comerte toda Verte las a medias, yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toa Dice bebecita y nos vamos a to'a Te hicieron para mí Lo supe aquella noche que te estufe Apreciando toda tu desnudez Cuando mi lengua corría toda tu piel Me hicieron para ti Lo supiste cuando gritabas mi nombre Baby yo soy el que te corresponde Quiero ir a fumar antes de comernos El destino nos cambió todos los planes Tú dime cuándo va a volver a vernos Dines algo más que abrón y olvídate de él Baby Y olvídate de él Fuck Además del sexo Mami quiero amarte to'a Conmigo vas al cielo tú te vienes to'a Quédate conmigo y le picheo a to'a Me dice bebecita que nos vamos a to'a Por eso bebé yo quiero comerte toda Él te lo hace a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a to'a Me dice bebecita y nos vamos a to'a Va a comerte todo, yeah Yeah, yeah Alex Rose Rao JX, el ingeniero Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé Dino de P.I.O.N.L. Yeah, Alex Rose Rao, Rao Alejandra Yo quiero comerte toda, baby Yo quiero comerte toda Yo quiero comerte toda, baby Yo quiero comerte toda